Asterios El Minotauro, el hijo del toro de Poseidón Aquel al que Teseo le dio fin y un error histórico nos hace nombrarlo de esa manera Antes de empezar, Asterios o Asterius no es su nombre oficial de la criatura Puesto que en el mito se le conoce como el Minotauro de Minos No tiene nombre propio y lo más cercano oficialmente al mito es el nombre de Asterion O también conocido como Asterios Quien fue el padre de Minos, el primer rey del lugar Pero eso es un poco sobrecomplicarse las cosas Y la única referencia con el nombre relacionado directamente con el Minotauro fue Narnia Y dudo mucho que hayan usado a Narnia como inspiración Más una investigación de segunda mano me hizo darme cuenta de que popularmente se le llama Asterios a la criatura O bien como una referencia a su abuelo Asterion Por lo que concluí en dos posibilidades Bien, usaron el nombre de Asterios por no usar el nombre de Minos O bien, lo llamaron Asterios en honor o referencia al padre de Minos Ahora sí, comencemos Cuenta la leyenda que Asterion o Asterio fue el rey de Creta Y pues cuando él murió su hijo Minos tendría que tomar el trono El problema era que nadie confiaba en él Por lo que le rezó a Zeus o a Poseidón Para que lo bendijeran y mostrara ante Creta que este era un digno rey Exclamando Por favor, ayúdenme Y haré de sacrificio cualquier cosa que salga del océano frente mío Y Poseidón le respondió con un hermoso toro blanco Un ejemplar de semental de res Este quedó cautivado con el toro Y cabe aclararlo que el toro era el símbolo de Minos Decidió esconderlo de Poseidón y sacrificar otro toro en su honor Este dios entró en cólera y decidió castigarlo de la manera más ruin y curiosa posible Hizo que su esposa, Pacifae, cayera enamorada del toro Por lo que le pidió ayuda a Dédalo para que construyera una estructura en forma de vaca Para que el toro le diera su amor En pocas palabras, Pacifae, dentro de la vaca artificial Tuvo relaciones con el toro Y quedó embarazada Perdóname Youtube, yo solo estoy narrando las cosas como son De esta unión tan perversa nació un niño mitad toro mitad hombre Que como pasaba el tiempo no solamente se volvía más agresivo Sino que tenía la necesidad de comer más carne Hasta finalmente alimentarse de carne humana Del miedo Minos le ordenó a Dédalo que hiciera un laberinto donde lo pudieran encerrar Y así empezó una tradición muy curiosa Donde cada año aproximadamente según la versión puede cambiar este tiempo Solicitaba a los reinos vecinos Que le entregaran a 14 doncellas Para que pudieran lanzarlas al laberinto Y así el minotauro en forma de juego de caza Se alimentara con ellas Esto fue así hasta la llegada de Teseo Este harto de la situación se ofreció como sacrificio Y con el apoyo de la hija del rey Minos De nombre Ariadna Cuál quedó totalmente prendada con el chico Hay que decir las cosas como son Y con el apoyo indirecto de Dédalo Le entregó un hilo especial con el cual podría salir del laberinto Así junto a algunas versiones un arma especial Para poder matar al minotauro En otras solamente ciertas instrucciones De cómo poder matar al minotauro Al final este sea como sea Le dio fin a la vida del minotauro Como mencionaba hay distintas versiones Están las versiones ridículas Que narran que lo mató a puñetazos Las versiones más sensatas Que dicen que lo mató con la espada Que Ariadna le dio Y las versiones románticas o épicas Que dicen que lo mató con su propio cuerno Sinceramente me quedo con la última Porque sabio en mergas En Fate Asterios es un amor Lo amo Es el personaje masculino de Fate favorito Porque quieren que diga Creo que ha quedado muy claro Con cómo reaccioné ante él En mi video del tag Peludito es tan tierno Que me derrite mi amargura Dejaríamos en claro Que lo que han hecho con este personaje Ha sido una maravilla Sigue siendo sin duda El asesino de doncellas Pero este es consciente Que lo hacía para alimentarse Además se atormenta por ello Considerándose a sí mismo un monstruo Pero igual Es un niño sin amor Abandonado por su padre Y por ende Este está falto de cariño Por lo cual Cuando alguien le muestra cariño Se abre muy fácilmente Con esta persona Mostrando su aprecio Y ganando su fidelidad Hasta la muerte Su noble fantasma Como no podía ser de otra Chaos Labyrinth Eternally Unchaining Labyrinth La representación física Del lugar donde vivió El laberinto del Minotauro Donde se cierra a su víctima Y este se siente como en casa Aumentando sus estadísticas En sí no es un reality marvel tal cual Pero sí es muy cercano a uno Y hay una referencia increíble Que cuando leí No podía dejar de flipear Cuenta que su capacidad máxima Es de 14 personas En referencia a las 14 doncellas del rito Quiero más referencias así Por favor En la palabra del ilustrador Simadril Se nota que quiere mucho a Peludito Y a Takeuchi también le encantó Comenta que en un principio Haría un Minotaurio tal cual Pero decidió que no lo fuera Al ver al joven con la máscara de hierro Cosa que le fascinó a Takeuchi Tanto como a mí Es mi versercle favorito Y si no fuera que no tengo griales Lo llevaría a nivel 100 Sin dudarlo Además Peludito Debería ser Cuatro estrellas Aunque sea Joder Cuatro estrellas Cuatro estrellas Cuatro estrellas Cuatro estrellas